y bueno, ¿con quién me voy? Camisa número veinticinco, ¿con quién hablo? Bueno, bueno. Hola, buenas noches, con Edén Hernández. Y aquí le vamos a hablar, Edén, platícamelo todo. Oye, mira, necesitamos que le hables a mi tía Dulce, ella tiene, ella es mamá soltera, y queremos que le hagas, te hagas pasar por el papá, el compañerito de 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 su hijo, su hijo se llama Giancarlo, y es bien desastroso, así como cuando tú eras chiquito. Giancarlo, no, no creo que me superen con tú. No, yo creo que sí, yo creo que sí a. Imagínate, tuve que estudiar en cuatro primarias porque en todos de todas me expulsaron. No, pues esto ya va del año y ya lo expulsaron tres veces. Giancarlo, muy bien, a ver, este. Es Dulce Arana. ¿Dulce qué? Arana. Tu mamá, o sea, ella es Dulce Arana. ¿Qué edad tiene Giancarlo? Ocho años. Esto va a estar buenísimo, eh. Ok, señores, marco en este momento las bromas en el panda show. Las bromas en el panda show. Panda princesa, las nuevas masculinas, del dos mil ocho. Bueno. Sí. Buenas noches. Buenas noches. La señora Dulce, Dulce Arana, la mamá de Giancarlo. Sí, ella habla. Buenas noches, hable señor Santiago Medina para servirle, señor. Dígame, señor. Perdón, primero le le pido una disculpa por llamarle a esta hora. Voy llegando de mi trabajo. La verdad estoy muy molesto, señora. Soy el papá de Santiago. Sí. Va en tercer año, la normal compañero de su hijo, Giancarlo. Sí. El día de hoy no es la primera vez. Ya creo que esto está incontrolable. Su hijo, ¿qué le puedo decir? Creo que usted debe conocer a su hijo, su actitud. Pero el día de hoy llegó arañado. Creo que hay que hacer algo, señora. Hay que hacer algo porque ya la tolerancia, el respeto, la paciencia, se me ha agotado. Y bueno, yo el día de mañana pienso ir a la escuela o a la dirección y poner las cosas en claro. Pero antes sí quise hablar con usted para ver si me pudiera dar una explicación, saber qué le pasa a su hijo. ¿Por qué tiene esa actitud con los compañeros y en especial con mi hijo Santiago? ¿Hay algún problema? ¿Santiago lo molesta? Quisiera saber. Bueno. Sí, 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 yo lo estoy escuchando. Bueno, respóndame. Creo que le hice una pregunta. Bueno, mire, pues yo como mamá de Giancarlo, yo necesito saber cómo también Santiago se comporta con mi hijo. Y sí, sí, estoy en la mejor disposición de platicar con usted, pero yo considero que en persona. porque. Sí. Porque a mí sí se me hace así como de muy mala educación el hecho de que usted se me llame ahorita y me diga que que Giancarlo agrede a Santiago. Yo creo que Santiago ha de hacer algo. Señora, primero no hablemos de educación porque primero usted está poniendo manos libres en haciendo algo privado, público. No, no, no me hable de educación. Uno, dos, creo que yo como persona trabajadora y como padre de Santiago, sí estoy enterado de los movimientos de mi hijo, sus calificaciones, qué hace con sus amigos y a su alrededor. Y sí sé quién es el tipejo de su hijo, Giancarlo, las actitudes que tiene, incluso que cada rato lo regañen en la escuela. A mí de verdad no puede hablar de educación. Lávese la boca antes de decir eso. Con el debido respeto, usted está hablando con una mujer, señor, señor. Está usted hablando con una mujer. Yo no estoy hablando con una mujer, yo estoy hablando con una gata. O sea, estoy hablando con una gata, no con una mujer. Una dama tiene lugar. Y la gata colgó. Compadre. No hicimos explotar a la hija de Calimán. Ay, no manches. Oye, ¿crees que vuelva a contestar, compadre? Este... ¿Colgó? Sí, colgó. Sí, vuelve de marcar. Vuelve de marcar. Dile, oye, dile. Oiga, pues entonces, ¿sabe qué? Yo sé que, que, que su hijo le platica mucho a mi hijo de que tiene un tío al que quiere mucho, que es el señor Rafael. Entonces, pues voy a tener que investigar y molestarlo a él, a ver si él quiere darme la cara. Oye, ¿no tiene papá? No tiene papá. No, 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 no. Sí tiene, pero no, no está ahí. Tú, dale, dale. Ok. ¿Es el seguro? ¿Seguro que quieres que tiene a morir? Sí, 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 tú dale. Ya ahorita lo paramos. Va, estoy llamando. ¿Quieres que vuelva a contestar? Bueno, ¿quién habla? Bueno. Sí, ¿quién habla? Buenas noches. Habla el señor Santiago. ¿Con quién debo el gusto? ¿Perdón? ¿Quién debo el gusto? El señor Santiago Medina. ¿Con quién habla? ¿Santiago qué? Medina, para servirle. Sí, ¿qué se le ofrece a usted, señor? ¿Qué, quién habla, señora? Ahorita me colgaron el teléfono. Soy la señora Ana María Garcés Mateos. ¿Qué se le ofrece a usted? Y usted, señora Ana María, ¿qué tiene que ver con la vela en este entierro? ¿Usted qué, quién es? Yo soy la señora de aquí, de esta casa, señor. La esposa de Braulio Arana. Bueno, yo quiero hablar con la señora Dulce Arana, por favor. Quiero hablar con la dueña del animalito, ¿no? Con la del circo. ¿Perdón? Perdón, señor. ¿Cómo escuchó, señora? Quiero hablar con la... ¿Qué animalito? Pues el Giancarlo, que araña a mi hijo, lo molesta. Y esto ya es intolerable, precisamente por eso estoy hablando. Y yo muy prudentemente estaba hablando. ¿Qué, su hija o quién es la mujer? Yo soy la señora Ana María Garcés Mateos, la mamá de la señora Dulce, señor. Usted es la mamá de la señora Dulce, muy bien. Señora, por el respeto que usted me merece, yo soy una persona prudente. Creo que aquí es un asunto entre padres de familia y por el respeto a sus canas y a su postura como madre, quisiera pedirle toda educación y respeto que me comunique a su hija, si está. Es un asunto entre ella y yo. Así es que mi esposo le va a contestar. Dulce ahorita no puede venir, señor. ¿Y por qué no puede? Oye, ¿es cierto que yo arañé a Santiago? Sí, tú arañarse es a Santiago, o no, Giancarlo, tú lo arañaste. O sea, soy tu niño, ¿a dónde va? En la anexa, yo voy en la anexa. Sí, en la normal anexa. A ver, niño, por favor, quiero que me expliques, por favor, por qué arañaste a mi hijo. ¿Qué te ha hecho? ¿Qué te ha hecho, Santiago? Dímelo. Santiago, ¿a dónde va? Platícamelo. Santiago, ¿a dónde va? ¿En qué año? ¿En tercero? Porque yo... Va contigo, va contigo en tercer año, Santiago, mi hijo. Va en tercer año. En tercero a... Por eso es que quiero, quiero, quiero darte la oportunidad que me expliques el por qué, hijo. Oye, espérame. Si mi hijo te ha hecho algo, dime por qué. Espérame, espérame. 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 Espérame, señor, ¿le digo algo? ¿Qué tal si me confundió con otro? Porque yo no voy en su salón. Él va en tercero B y yo voy en tercero A. No, no te estoy confundiendo. No. Tú eres Gian... Tú eres Giancarlo, ¿no? Sí. Tú eres el más latoso y tremendo de la escuela. Gracias. Tú eres el que le jaló el otro día los calzones a la maestra. Yo lo tengo entendido porque hubo una reunión de padres de familia y a mí me llamaron. ¿Por qué? Incluso en la hora del recruto tú buscas a mi hijo. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Pero bueno, mira, Giancarlo, yo mañana voy a ir a la escuela y lo vamos a arreglar directamente en la escuela. Yo quiero pedirte que por favor me comuniques a tu mamá. Mañana nos vemos. Y si no lo veo, yo no sé. Ahí a ver qué les lanzo a ustedes. Oye, yo mañana lo veo. ¿Ahora qué? ¿Estoy recibiendo una amenaza de un niño de ocho años? Si no voy, ¿qué? ¿Qué? Claro que voy a ir, niño. Claro que voy a ir. Claro que voy a ir. Porque a mí me interesa. Y yo no te dije animal, te dije animalito, que es diferente. Animalito porque estás chiquito. Si no, cuando crezcas vas a ser animal, pero ahorita eres animalito. ¿Me entendiste? Comunícame a tu mamá, por favor. Señor, habla a su abuela. Debemos de saber. Yo no tengo abuela, señora. Yo no tengo abuela. Disculpe, me falleció hace mucho. Yo no tengo abuela de Giancarlo. La propia casa, a todos el respeto. El niño no es animal. Yo no le dije su abuela. Usted se está confundiendo. Yo le dije, está hablando su abuela de Giancarlo. Y usted se está alterando. Usted se está yendo hasta no sé qué. Tal vez tuviera algo de razón. Pero con esta agresión, usted se está mal. Discúlpeme. ¿De acuerdo? ¿De verdad? Señora, mire. No, yo nos conocemos, señores. Usted nos está agrediendo. Les juro por mi santa familia que nunca nadie me había faltado al respeto. Y usted nos está faltando al respeto a mi padre. O digo, a mi marido. Yo me alteré por la actitud que su hija. Dios se pregúntele cómo empecé esta conversación. Hagamos una cosa. Usted me pasó a su hijo y yo le voy a pasar a mi hijo. ¿De acuerdo? Para que también escuche su versión. Señor. ¡Córzamelo! A ver, a ver, ven. Ven para acá, Santiago. A ver, Giancarlo quiere hablar contigo. Tranquilízate. Y fíjate cómo hagan. Ok. Tranquilízate. Y de buenas noches. Sogrich. Hola. Hola. Tú me arañaste. ¿Quién? Giancarlo. ¿Dónde? Tú, tú, tú en el recreo me, 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 me buscas. Y luego me, me, me pegas. No se te escucha. Habla, habla más cerquita, niño. Habla, Carlito. ¿Por qué te agarro en el recreo? Pues no sé por qué. Porque estás loco. Estás loco. Y tú me arañaste y molestas a los niños. A mí. Y a muchos más. ¿Sí o no? No. Si eres, si eres niño, ten el valor de decirlo, si no eres niña. ¿Estás el valor de Santiago? No. ¿Eres tu Santiago? Sí. Y tú eres Giancarlo. Oye, ¿y no me estás confundiendo con Alexander? No. Tú eres Giancarlo, el más latoso de la normal. Oye. ¿Qué? Oye, yo no te arañé entonces. No te escucho. Yo no te arañé. Tú me arañaste. ¿Por qué dices mentiras? Yo también los estoy escuchando, señores. No estén diciendo cosas a su hijo, por favor. Yo los estoy escuchando. Dejen que ellos hablen. Entonces, Santiago. Yo no te arañé. Tú me arañaste y aparte de todo. Me hiciste caracoles. Y luego me escupiste en la cara. ¿Esta? ¿Perdón? O sea, yo no te escupí en la cara. Todavía tengo verde en la frente. Mi mamá lo vio. ¿No lo hice? ¿No lo hice? ¿Viste tú? Y siempre en la escuela a todos los niños les dices igual. Yo no fui, yo no fui. Eres una niña. ¿Y por qué? Si yo no te arañé. ¿Por qué no tienes el valor de decir la verdad? Tú no tienes más el valor. Porque yo, en principio, yo no te he visto en la escuela. En segunda. Yo ni siquiera podía hacérselo a una niña. En tercera. Pero tú estás diciendo más mentiras que nada. No es cierto. Tú eres el mentiroso. Y te va a crecer la nariz como Pinocho. ¿Cómo a ti te la va a crecer? A ti te crece y ya te están saliendo barros. Me chequeé y no me salió. ¿Y te huele la boca bien feo? No. Ya me la bebé. Y tú ni te bañas para ir a la escuela. Además de eso. ¿Otra pregunta que quieres hacer? Sí. ¿Puedo hablar con tu mamá? Sí, aquí está. Señora. Dime, Santiago. Quiero, quiero decirle una pregunta, señora. Dime, mi amor. ¿Me puede decir, me puede decir cómo se oye el Panda Show? A toda máquina. No es cierto, es una broma de Edén. No es cierto, soy el Panda. Te hablamos del Panda Show. Edén. Adelante, compadre. Edén. ¿Dónde ande, Edén? Hola, Dulce. Dime. Te hablamos del Panda Show. ¿Cómo estás? Buenas noches. No, manches. ¿Quién nos habló bien? ¿Me tienen? Pero, hola. ¿Me tienen? No, manches. Yo ya no sabía ni qué hacer. Oye, ¿quién es, quién es Edén, este, Dulce? Edén es mi sobrino. Ah, tu sobrino. Tu último de Giancarlo. Exactamente. Pues, Edén te mandó la broma, se le cortó ahorita la comunicación. Este, y bueno, te pidió que te hiciéramos esta broma. Este, perdónanos, pero la neta nos divertimos como hermanos. Oye, oye, y me encantó Giancarlo, me encantó Giancarlo, eh. O sea, genial tu hijo, eh. Pero está cañón. Giancarlo, Giancarlo. ¿Dónde? Déjate, voy a pasar a Santiago a mi hijo para que te ponga parejo. Bueno, Giancarlo, tú eres el que me haces cosas en la escuela y aparte eres burro porque no estudias y siempre te la pasas haciendo cosas que haces en la escuela y me quitas mi sándwich. Qué malo. Oye, ¿y tú sabes, Giancarlo, cómo se oye el panda show o no? ¿Panda show? Sí, se dice a todos máquina. ¿Cómo se dice? ¿Cómo? 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 Ahí está, eres bien burro, no sabes cómo se oye el panda show. Y yo sí sé cómo se oye y tú no. ¿Cómo se oye el panda show? ¿Cómo se oye el panda show? Ah, entonces sí sabes, al igual que yo, ya viste, eres tremendo. Oye, perdóname, es que tu tío Edén me pidió que te hiciera la broma, ¿me perdonas? Sí. Bueno, choca, choca los cinco dedos y te veo mañana en el recreo, ¿eh? Llevas, llevas un sándwich de jamón y este, y yo llevo uno de, de aguacate y cambiamos. ¿Sale? Llevas tu trompo. ¿Eh? Llevas tu trompo, huelgo. Bueno, yo llevo mi patineta y tú tu trompo y jugamos. Vale. Adiós. Adiós. Cuídate, adiós, te bañas, ¿eh? Porque eres bien cochinote. Adiós. Bye. Ya me bañé. No es cierto, no te bañaste porque hasta acá hueles a pipí. Eres bien cochino, ¿sí? En serio, y cuando estás ahí en la banca hueles todo y cuando vas al baño siempre... Y todo, y a todo el mundo se molesta así, por eso nosotros y tu tío, este, quiso hacerle broma porque es así cuando tú te pasas y cuando eres siete, estás tremendo, ¿sí? En serio, vas a ver, vas a ver, vas a ver, vas a ver. Pero un día de estos voy a crecer y vas a ver y ya no me vas a decir esas cosas en la escuela porque yo voy a crecer y siempre como mucho y como frutas y verduras y todo. Porque voy a crecer como un Transformer grandote y tú no. Pa, yo crezco como Hulk. Tú no, Hulk, porque aparte Hulk le gustan las muñecas y a los Transformers no porque nos hacemos máquinas grandotas y empezamos así y todo. A mí me gustan las muñecas. ¿A ti te gustan las muñecas? Sí. Pues entonces te dicen que eres niña. Eres niña. Bueno, Giancarlo, te mandamos un abrazo. Cuídate mucho, carnalito, ¿eh? Dale. Nos vemos. Papá, y pásame a tu mami, por favorcito. Hola, buenas noches. Oye, pues espero, mira, ya no podemos comunicarnos. Yo creo que se le acabó la pila a Edén. Ahorita te va a marcar por teléfono. Este, fue una bromita en buena onda. La neta, te hicimos calentar mucho, pero estuvo buena. La verdad, estuvo buena la broma. ¿Sí o no, Dulce? Estuvo buena. Estuvo súper buenísima. Estuvo buenísima. Que bueno, que la neta iba para ti, pero bueno, pues tú ya metiste a tu mamá y metiste, y metiste a tu... Y metiste al niño, entonces pues yo también por eso metí al Santiago y todo el rollo. Y bueno, ¿con quién me voy? Camisa número veinticinco. Hola, ¿con quién hablo? Bueno, bueno. Hola, buenas noches, con Edén Hernández. Y aquí le vamos a hablar, Edén, platícamelo todo. Oye, mira, necesitamos que le hables a mi tía Dulce. Ella tiene... Ella es mamá soltera. Y queremos que le hagas pasar por el papá, el compañerito de su hijo. Su hijo se llama Giancarlo, y es bien desastroso, así como cuando tú eras chiquito. Giancarlo, no, no creo que me superen con... No, yo creo que sí, yo creo que sí ya... Imagínate, tuve que estudiar en cuatro primarias porque en todas de todas me expulsaron. No, pues esto ya va lo que va del año y ya lo expulsaron tres veces. Giancarlo, muy bien. A ver, este... Es Dulce Arana. ¿Dulce qué Arana? Su mamá, o sea, ella es Dulce Arana. ¿Qué edad tiene Giancarlo? Ocho años. Esto va a estar buenísimo, ¿eh? Ok, señor Desenmarco, en este momento las bromas en el Panda Show. Las bromas en el Panda Show. Panda Princesa, las bromas más buenas, del 2008. Bueno. ¿Sí? Buenas noches. Buenas noches. La señora Dulce... ¿Dulce Arana, la mamá de Giancarlo? Sí, ella habla. Buenas noches, hable señor Santiago Medina para servirle, señor. Dígame, señor. Perdón, primero le pido una disculpa por llamarle a esta hora. Voy llegando de mi trabajo. La verdad estoy muy molesto, señora. Soy el papá de Santiago. Sí. Va en tercer año, la normal compañero de su hijo, Giancarlo. Sí. El día de hoy, no es la primera vez, ya creo que esto está incontrolable. Dígame. Su hijo, ¿qué le puedo decir? Creo que usted debe conocer a su hijo, su solitud. Pero el día de hoy llegó arañado. Creo que hay que hacer algo, señora. Hay que hacer algo porque ya la tolerancia, el respeto, la paciencia se me ha agotado. Y bueno, yo el día de mañana pienso ir a la escuela o a la dirección y poner las cosas en claro. Pero antes sí quise hablar con usted para ver si me pudiera dar una explicación. Saber qué le pasa a su hijo. ¿Por qué tiene esa actitud con los compañeros y en especial con mi hijo Santiago? ¿Hay algún problema? ¿Santiago lo molesta? Quisiera saber. Bueno. Sí, 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 yo lo estoy escuchando. Bueno, respóndame. Creo que le hice una pregunta. Bueno, mire, pues yo como mamá de Giancarlo, yo necesito saber cómo también Santiago se comporta con mi hijo. Y sí, sí estoy en la mejor disposición de platicar con usted, pero yo considero que en persona. Porque a mí sí se me hace así como de muy mala educación el hecho de que usted sí me llame ahorita y me diga que Giancarlo agrede a Santiago. Yo creo que Santiago ahora sí. Creo que aquí es un asunto entre padres de familia y por el respeto a sus canas y a su postura como madre. Quisiera pedirle de toda educación y respeto que me comunique a su hija si está. Es un asunto entre ella y yo. Aquí está mi esposo. Le va a contestar. Dulce ahorita no puede venir. ¿Y por qué no puede? Está ocupada. Contéstale. Oye, ¿es cierto que yo arañé a Santiago? Sí, tú arañarse es a Santiago. O no, Giancarlo. Tú lo arañaste. O sea, tú... Jovencito, jovencito. ¿Dónde va? En la anexa, yo voy en la anexa. Sí, en la normal anexa. A ver, niño, por favor. Quiero que me expliques, por favor, por qué arañaste a mi hijo. ¿Qué te ha hecho? ¿Qué te ha hecho, Santiago? Dímelo. ¿Santiago a dónde va? Platícamelo. ¿Santiago a dónde va? ¿En qué año? ¿En tercero? Porque yo... Va contigo. Va contigo en tercer año, Santiago, mi hijo. Va en tercer año. ¿En tercero A? Por eso es que quiero... Quiero... Quiero darte la oportunidad que me expliques el por qué, hijo. Oye, espérame. Si mi hijo te ha hecho algo, dime por qué. Espérame. 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 Señor, ¿le digo algo? ¿Qué tal si me confundió con otro? Porque yo no voy en su salón. Él va en tercero B y yo voy en tercero A. No, no te estoy confundiendo. No. Tú eres Gian... Tú eres Giancarlo, ¿no? Sí. Tú eres el... Tú eres el más latoso y tremendo de la escuela. Gracias. Tú eres el que le jaló el otro día los calzones a la maestra. Yo lo tengo entendido porque hubo una reunión de padres de familia y a mí me llamaron. ¿Por qué? Incluso en la hora del recreo, tú buscas a mi hijo. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Pero bueno, mira, Giancarlo, yo mañana voy a ir a la escuela y lo vamos a arreglar directamente en la escuela. Yo quiero pedirte que por favor me comuniques a tu mamá. Mañana nos vemos. Y si no lo veo, yo no sé. Ahí regresarán sus tele. Oye, yo mañana lo veo. ¿Ahora qué? ¿Estoy recibiendo una amenaza de un niño de ocho años? Si no voy, ¿qué? ¿Qué? Claro que voy a ir, niño. No sé palabra, ¿no? Claro que voy a ir. Claro que voy a ir. Porque a mí me interesa. Y yo no te dije animal, te dije animalito, que es diferente. Animalito porque estás chiquito. Si no, cuando crezcas vas a ser animal, pero ahorita eres animalito. ¿Me entendiste? Comunícame a tu mamá, por favor. Señor, habla a su abuela. Debemos de saber. Yo no tengo abuela, señora. Yo no tengo abuela. Disculpe, me falleció hace mucho. Yo no tengo abuela de Carlos. Niño, señor. Usted está muy agresivo. Está mal. Estoy alterado, señora. Yo hablé en la mejor de las intenciones. Créamelo. Me conoce, señor. Hasta ahorita nadie me había faltado el respeto. Y usted nos está faltando en la propia casa a todos el respeto. El niño no es animal. Yo no le dije a su abuela. Usted se está confundiendo. Yo le dije, está hablando su abuela de Giancarlo. Y usted se está alterando. Usted se está yendo hasta no sé qué. Tal vez tuviera algo de razón. Pero con esta agresión, usted se está... Man, discúlpeme. ¿De acuerdo? ¿De verdad? Señora, mire... No, yo nos conocemos, señor. Y usted nos está agrediendo. Les juro por mi santa familia que nunca nadie me había faltado el respeto. Y usted nos está faltando al respeto a mi padre. O digo, a mi marido, a mi hija. Yo me alteré por la actitud que su hija... Dios se pregunten y cómo empecé esta conversación. Hagamos una cosa. Usted me pasó a su hijo y yo le voy a pasar a mi hijo. ¿De acuerdo? No, ya. Para que también escuche su versión. Señor. No, no. Pásamelo. A ver, a ver, ven. Ven para acá, Santiago. A ver, Giancarlo quiere hablar contigo. Tranquilízate. Y fíjate cómo va. Ok. Tranquilízate. Dile buenas noches. No grites. Hola. Hola. Tú me arañaste. ¿Quién? Giancarlo. ¿Dónde? Tú, tú, tú en el recreo me buscas y luego me pegas. No se te escucha. Habla más cerquita, niño. Habla, Carlito. ¿Por qué te agarro en el recreo? Pues no sé por qué. Porque estás loco. Estás loco y tú me arañaste y molestas a los niños. A mí. Y a muchos más. ¿Sí o no? No. Si eres niño, ten el valor de decirlo. Si no, eres niña. ¿Estás el valor de Santiago? No. ¿Eres tu Santiago? Sí. Y tú eres Giancarlo. Oye, ¿y no me estás confundiendo con Alexander? ¿Qué? No. Tú eres Giancarlo el más latoso de la normal. Oye. ¿Qué? Oye, yo no te agarro en mi entonces. Oye, yo no te agarro en mi entonces. No te escucho. Heralco. Señora, primero no hablemos de educación porque primero usted está poniendo manos libres en haciendo algo privado, público. No, no, no me hable de educación. Uno. Dos. Creo que yo, como persona trabajadora y como padre de Santiago, sí estoy enterado de los movimientos de mi hijo, sus calificaciones, qué hace con sus amigos y a su alrededor. Y sí sé quién es el tipejo de su hijo, Giancarlo, las actitudes que tiene, incluso que cada rato lo regallen en la escuela. A mí, de verdad, no puedo hablar de educación. Perdón, lávese la boca antes de decir eso. Con el debido respeto, usted está hablando con una mujer, señor. Señor. ¿Está usted hablando con una mujer? Yo no estoy hablando con una mujer, yo estoy hablando con una gata. O sea, estoy hablando con una gata, no con una mujer. Una dama tiene lugar. ¿Y la gata? ¿Colgó? ¡Compadre! No hicimos explotar a la hija de Calimán. ¡Ay, no manches! Oye, ¿crees que vuelva a contestar, compadre? ¿Colgó? Sí, colgó. Sí, vuelve de marcar. Vuelve de marcar. Dile, oye, dile, oiga, pues entonces, ¿sabe qué? Yo sé que su hijo le platica mucho a mi hijo de que tiene un tío al que quiere mucho, que es el señor Rafael. Entonces, pues voy a tener que investigar y molestarlo a él, a ver si él quiere darme la cara. Oye, ¿no tiene papá? No tiene papá. No, 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 sí tiene, pero no, no está ahí. Tú, dale, dale. Ok. ¿Es el seguro? ¿Seguro que quieres que tiene a morir? Sí, 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 tú dale, ya ahorita lo paramos. Va, te estoy llamando. ¿Quieres que vuelva a contestar? Bueno, ¿quién habla? Bueno. Sí, ¿quién habla? Buenas noches, habla el señor Santiago, ¿con quién debo el gusto? ¿Perdón? ¿Quién debo el gusto? El señor Santiago Medina, ¿con quién habla? ¿Santiago qué? Medina, para servirle. Sí, ¿qué se le ofrece a usted, señor? ¿Quién habla, señora? Ahorita me colgaron el teléfono. Soy la señora Ana María Garcés Mateos, ¿qué se le ofrece a usted? Y usted, señora Ana María, ¿qué tiene que ver con la vela en este entierro? ¿Usted quién es? Yo soy la señora de aquí, de esta casa, señor, la esposa de Braulio Arana. Bueno, yo quiero hablar con la señora Dulce Arana, por favor. Quiero hablar con la dueña del animalito, ¿no? Con la del circo, si es tan amable. Perdón, señor. ¿Cómo escuchó, señora? ¿Qué animalito? Pues el Giancarlo, que araña a mi hijo, lo molesta. Y esto ya es intolerable, precisamente por eso estoy hablando. Y yo muy prudentemente estaba hablando. ¿Qué, su hija o quién es? Yo soy la señora Ana María Garcés Mateos, la mamá de la señora Dulce, señor. Usted es la mamá de la señora Dulce, muy bien. Señora, por el respeto que usted me merece, yo soy una persona prudente. Yo también los estoy escuchando, señores. No estén diciendo cosas a su hijo, por favor. Yo los estoy escuchando. Dejen que ellos hable. Entonces, Santiago, yo no te arañé. Tú me arañaste y aparte de todo, me hiciste caracoles y luego me escupiste en la cara. ¿Esta? ¿Perdón? O sea, yo no te escupí la cara. Todavía tengo verde en la frente. Mi mamá lo vio. ¿No lo hice? Fuiste tú y siempre en la escuela a todos los niños les dices igual. Yo no fui, yo no fui. Eres una niña. ¿Y por qué? Si yo no te arañé. Porque no tienes el valor de decir la verdad. Tú no tienes el valor. Porque yo, en principio, yo no te he visto en la escuela. En segunda, yo ni siquiera podía hacérselo a una niña. En tercera, tú estás diciendo más mentiras que nada. No, es cierto, tú eres el mentiroso y te va a crecer la nariz como Pinocho. ¿Cómo a ti te la va a crecer? No, a ti te crece y ya hasta te están saliendo barros. Me chequeé y no me salió. ¿Y te huele la boca bien feo? No, ya me la levé. ¿Y tú ni te bañas para ir a la escuela? Además de eso. Otra pregunta, ¿qué quieres hacer? Sí. ¿Puedo hablar con tu mamá? Sí, aquí está. Señora. Dime, Santiago. Quiero, quiero decirle una pregunta, señora. Dime, mi mamá. ¿Me puede decir cómo se oye el panda show? A toda máquina. No es cierto, es una broma de Edén. No es cierto, soy el panda. Te hablamos del panda show. Edén. Adelante, compadre. Edén. ¿Dónde ande, Edén? Hola, Dulce. Dime. Te hablamos del panda show. ¿Cómo estás? Buenas noches. No, manches. ¿Quién nos habló bien? ¿Me entienden? Pero, escucha. ¿Me entienden? No, manches. Yo ya no sabía ni qué hacer. Oye, ¿quién es Edén, este, Dulce? Edén, es mi sobrino. Ah, tu sobrino, sí, sí. Tu último de Giancarlo. Exactamente, pues Edén.